El testimonio que puede cambiarlo todo en la causa de Telma Fardín contra Juan D'Artes Según reveló el abogado Fernando Burlando, la denuncia en contra del actor puede tomar un giro a favor de su defendido, cuando una persona del círculo de la actriz hable en los medios. Toda la información, en la nota. Luego de que Fernando Burlando anunciara que consiguió a un testigo clave en Nicaragua que puede ser favorable a su defendido en la causa de violación contra Juan D'Artes. El letrado también comunicó que conoce a una persona cercana a Telma Fardín que dará una nota el próximo sábado. Este testimonio plantearía un giro en la causa y ayudaría a su cliente. ¿Qué es el testimonio de la entrevista reveladora en un ciclo radial y tendrá que ser tenida en cuenta por la justicia de Nicaragua? El sábado saldrá una nota en un medio muy importante de nuestro país que puede ser reveladora, esto puede quitar muchas dudas a la gente que no confía en Juan D'Artes. Es un testigo clave, fundamental, y sobre esto la justicia de Nicaragua debe tenerla en cuenta al momento de decidir si esta causa pasa a otra etapa o no. Es una nota radial de una persona cercana a Telma, anunció el abogado. ¿Qué dijo Telma Fardín tras el testimonio de Juan D'Artes?. La joven actriz publicó un descargo a través de su cuenta de Twitter en la que reafirmó sus palabras e instó a visibilizar todos los casos. La entrevista que el actor Juan D'Artes le brindó a Mauro Viale este jueves con motivo de defenderse de las acusaciones recibidas por parte de su joven colega Telma Fardín, que lo señala como su violador. . Generó una gran cantidad de reacciones dentro de la farándula vernácula, incluyendo la de la propia intérprete. . En la entrevista, D'Artes que en el momento del supuesto ataque contaba con 45 años de edad. . . Ya está, yo estoy muerto. Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad, yo nunca violé ni acosé a nadie, le dijo a Viale D'Artes. . . Justo antes de dejar caer la responsabilidad de lo sucedido en la víctima, que tenía 16, al asegurar que ella le golpeó la puerta de la habitación del Hotel Olida Jean de Managua, Nicaragua, para insinuársele. . 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 — . . . . Yo nunca violé a nadie, nunca acosé a nadie. Yo fui el que le dijo a ella mis hijos tienen tu edad, relató el actor. Según la versión de D'Artes, que contrasta con la de Telma rotundamente, fue ella la que se metió en la habitación. Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije. ¿Qué te pasa? Encima ella estaba de novia, aseguró. Y enseguida agregó, ella llegó a mi habitación y me dijo que no le andaba la tarjeta, ahí se me insinuó, me quiso dar un beso y la frené. ¿Tenés la edad de mis hijos? Le dije. El actor aseguró que no tiene fuerzas para seguir y que hoy su vida solo está dando vueltas en su familia. Mi carrera se terminó, la opinión pública me condenó, yo estoy muerto. Solo me importan mis hijos y mi mujer. D'Artes aseguró que no piensa abandonar la pelea judicial y dijo, voy a ir a Nicaragua. No pienso borrarme, voy a presentar mis pruebas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto pasó hace nueve años, además había mucha gente, había padres de las chicas del elenco. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie saltó en ese momento? Entonces están todos comprometidos, están todos locos, aseguró el actor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Telma Fardín dio más detalles sobre la denuncia por violación contra Juan D'Artes. ¿Qué te pasa? La actriz brindó una entrevista radial en la que abundó en sensaciones y datos sobre la terrible noche donde habría sido atacada por su compañero de elenco 28 años mayor. A dos días de hacer pública la denuncia por violación contra Juan D'Artes. ¿Qué te pasa? Telma Fardín charló de manera tranquila con Marcelo Zlotoguiaga por Radio Combo si dio más detalles de la noche en la que fue atacada por el actor mientras ambos participaban de la gira de la tira Patito Feo por Nicaragua. . La actriz aprovechó la entrevista radial para abundar en sensaciones y datos sobre la terrible noche donde habría sido atacada por su compañero de elenco 28 años mayor. . Las frases destacadas de Fardín. . . Esa noche en Nicaragua no estaba mi mamá porque ella no pudo viajar. No pude hablarlo con ella en su momento, solo pude contárselo a dos compañeras del elenco. . . . Todo esto lo digo ahora convertida en una mujer, puedo ver lo que le pasó a esa nena que fui. . . . . . . . . . Hay algo que me dijo que también me paralizó en ese momento que fue a donde yo vaya venís conmigo, como garantizándome la posibilidad de trabajo. . . A mí siempre me movilizó que me dijeran lo buena actriz que soy, que alguien me dijera que era bella, provocó que me bloquee por completo porque yo siempre tuve la necesidad de mostrarme talentosa en mi profesión. . 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